Salomón Después de que Salomón completó la construcción del templo y del palacio real y otras cosas, Dios le aparece a Salomón por segunda vez y declara que mantendrá todas sus promesas hechas a su padre David. Sin embargo, si la gente lo abandona, será arrancada de la tierra que han recibido y se convertirán en una burla entre las naciones. También leemos cómo Salomón reconstruye Gesser y construye otras ciudades para vergar sus carros. Note lo siguiente, amigo. En la conversación de Dios con Salomón, Dios muestra su expectativa en relación al rey. Amigos, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Que caminemos en sus caminos, que hagamos su voluntad y que guardemos sus mandamientos. ¿Y qué es lo que Dios no espera que nosotros hagamos? Alejarnos de Él, desobedecer sus mandamientos y serle infiel. Para la infidelidad, vergüenza, olvido y castigo. Las recompensas de la fidelidad, larga vida, protección, cuidado de Dios. Que hoy día, amigo y amiga, nuestra relación sea la siguiente. Dios, por tu gracia, por tu bondad, ayúdeme a vivir con total fidelidad que yo cumpla tus expectativas en relación a mi vida. Que Dios te acompañe. Que el Señor bendiga tu trabajo y tu familia.